Además se conocen en Navidad Pues qué bonito va a estar esta película Esta película bonita No sé si a esos amantes del cine De estos de Thor De Spider-Man Les guste ver una película Musical Pese a que no es pasada de moda No está pasada de moda Es una generación de jóvenes Podrían ser jóvenes milenios Pero son los jóvenes que están ligados a la música Al romanticismo Es actual Al color Sí, al color Es actual Es en la época moderna Pero con ese gran feeling musical De los grandes musicales que sabe hacer Hollywood No es cabaret Eso sí Cabaret es óptima La de Liza Minelli Esa no tiene madre Porque el cabaret Es la reina Son las actuaciones Y dentro de un cabaret Son los números musicales No Aquí de repente Estamos platicando Y yo me pongo a cantar Y nace el número musical Que es donde la gente Luego se ríen Porque pues no le ven gracia Esa es la gente Que le aburre Los miserables Ajá No Cuando van a ver Los miserables Se reían Se reían O bostezaban Cuando cantaba Yo ya la vi Si que bostezaran Ni me hubieran Ni me pusieran patas Ni nada Agustín Es que el maestro Tiene su cine En su sala Y la recomiendo mucho Quien como él Veanla Está muy bonita Luego la platicamos Les va a encantar La 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 Pues la voy a buscar Porque pues no se ha estrenado Yo la busqué en Estados Unidos Queriendo la ver No Que se la venden En las esquinas Para Para Cualquier esquina La encuentran Y este Pero pues no Que bueno que se hagan Este tipo de películas Que se arriesguen Los estudios En una época De tan violenta De un cine tan horrible Que hemos visto De aquella que hubo De De francotirador Que era tremenda De matazones Que nos ponían La sangre helada Que va a haber Películas así Que participen O el contador Que acaba de pasar Con Ben Affle Que también es de un matón Entonces que mejor Que aquí no Aquí nadie se mata Simplemente es una historia De amor Es Es volver a nuestras A las raíces De lo que es Hollywood Es cuando el cine mexicano Vuelva al melodrama Y las cosas van a cambiar Mientras sigan haciendo Esas cosas tan feas Como que padre Tan padre O que Esa de Benny Barra Un padre no tan padre Esa de Benny Barra Con Héctor Bonilla No la hemos visto Ay horrendo Ya Que me perdone Julissa dice que está muy bonita La película Es amor de madre Es la peor película De Héctor Bonilla Nunca le había visto Una película tan mala A Héctor Bonilla Nunca lo había visto yo Tan mal A Héctor Bonilla Como en esta novela Actuando o físicamente Actuando Sobre actuado Este No 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 Un viejo chocho ahí Que nada que ver Si la música es bonita Es de Benny Pero no es cine mexicano No tiene El día que el cine mexicano Regrese al melodrama A lo que fue Aquella película De A tantas A una familia De tantas Nuestro Nuestro cine mexicano Está lleno de melodrama Y Y si no hay cantada Y no hay bailada Y llorada No es cine mexicano Como lo que fue Luna Escondida Que esa sí fue Cine mexicano Hermosísima Y siendo que se hablaba Y siendo que se hablaba También en inglés En la película Pero era un melodrama Y un cine romántico Y era muy bonita Es de una de las Qué guapo se veía Osvaldo Este De León Él es muy guapo Y El cine lo retrata mejor Que la televisión Es que la televisión No lo han aprovechado Como es No Le han dado papeles de cundones El último que le dieron Fue el de Sueño de amor Sueño de amor Y realmente Él merecía ya otro personaje Uno más fuerte Porque de repente No lo veíamos Por estar viendo Los dramas de esperanza Y de los hijos Y todo No lo supieron aprovechar El día que encuentre Realmente Ahora estrenó Que lo aproveche Renata Nonny No Este Bella calamidades No así no se llama Ay es que así se llamaba El original Este Es refrito Es refrito De cual De bella calamidades Esa la hizo Dana García En Colombia Es colombiana Es colombiana Y Igual Ella Decía que estaba maldita Y se va a vivir Al panteón Y este El muchacho rico Se enamora de ella Y todo Ahorita se la busco Bella calamidades Están muy muy similares En 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 el Personaje Y en todo Esta Dana García Y Renata Nonny Entonces Este No es nueva Es Es refrito No Todavía no se estrena La Larlan En México Oficial ¿Verdad? Se estrenó el viernes Ah se estrenó el viernes Apenas Es que no he estado en México El viernes Se estrenó Saludos Antonio Martínez Un día estuvo Nada más En todos los cines Pues para calentarlo Para ver como aprendía Si la gente le interesaba Ver una película musical No No hay ruidos No hay efectos especiales Hay música Hay amor Hay color Es una historia Bonita No es cabaret No es Aclárelo No es Singing in the rain No es cantando bajo la lluvia No es Jim Kelly No 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 es Fred Astaire Tampoco No es Ginger Rogers Tampoco Pero son dos chavos Que también tienen talento E hicieron su estilo Para también ellos Inmortalizarse En el cine musical Es el regreso Del cine musical Estados Unidos Es cine musical No porque yo odio a Donald Trump Voy a odiar al cine norteamericano Para nada Lo quiero muchísimo Ahí está la imagen De Dana García En Bella Calamidades Que fue producción de Telemundo ¿Y tuvo éxito allá? Sí tuvo mucho éxito Le fue muy bien Fue una historia de Cenicienta Se puede decir Ajá Y este Y ahora la retoman aquí Con Renata Notni Que nunca tenía tiempo De venir a saber Hoy la vi a mi hija Ay que bueno Este Pero pues es que ella Hice una foto con ella Pero no me gustó Salir muy cachetón Estoy muy cachetón Trabaja mucho No para no Le está dando Le está yendo muy bien En su rachita de trabajo Es una gran actriz Es joven Es de las pocas juveniles Que tenemos Otra que también Otra que también va a figurar Muchísimo Es Bárbara López La hija de Reynaldo López Ella en donde está saliendo Vino el amor Ya murió Murió entre los brazos De De Miguel Que es Raúl Coronado Era la hermana La hija de Bofil ¿Cómo se llama? Ajá Sí Le lloró horrible Se murió entre los brazos No hubo tiro Hubo una epidemia Que tiró Juan El perverso Y entonces Este Hubo calamidad Ella decide ir Con la Desinfectar Con las insecticidas Y se envenenan Y se muere Pero lo más curioso Es que se está muriendo Y no Y en lugar de correr A llamar a la policía La deja A que diga A los doctores La dejan morir Llaman a los doctores Ya que está muerta A intentarla revivir ¿Ya para qué? Y luego la escena De la muerte Fue interrumpida Por cuatro Cuatro veces Por otras escenas Cuando yo soy De que una escena Hay que dejarla corridita Yo peleo mucho Cuando soy su asesor literario En las escenas completas No me gustan cortarlas Los pedacitos De veinte segundos Yo si creo Que en Amor de Bar Hicimos una gran novela Pero no se le dio La promoción adecuada Ni el horario adecuado Sobre todo el horario Era para las ocho De la noche Si me la pones A las ocho Las cosas cambian No era para las cuatro De la tarde Para las cuatro Como esto Que hicieron ahorita De las calamidades Pero además El horario de la tarde Estaba tronado En ese momento Y obviamente Venía Veníamos después de Laura Que Laura ya estaba Muy tronada Y Laura lo dejaba En siete De siete No podíamos aumentar En cambio ahorita El de la tarde Está protegido Por la rosa de Guadalupe Como dice el dicho Y ahí en medio Va la novela Entonces ahí Si tiene mucho Para ganar Nosotros Estábamos muy desprotegidos Pero si fue una novela En la que yo cuido mucho Que las escenas Fueran completas Porque si se está muriendo Erika Entre los brazos De su amado Raúl Pues Raúl Coronado Yo lo conocí a él Este Por ahí está el video En YouTube Ya no tengo pila Casi acá De Raúl Coronado Cuando fue con Matilde Obregón Él trabajaba en el show De terror de rojo Yo lo conocí ahí Y me cargó Entre sus brazos Raúl Coronado ¿A poco? Así nos conocimos Y encontré yo el video Y le mandé un tweet Y le dije Así nos conocimos Raúl Por si no te acuerdas Tú me cargaste Entre tus brazos Y ahora te mueres Ahora este Bárbara López Muere entre tus brazos Este Y tus brazos Tienen mucha suerte Así que espero Que para la próxima Te reúnas otra vez Con Bárbara López Y yo haría Y la entrega Donde se muere ella otra vez Donde ella se vuelva a morir La quiere matar Entre sus brazos Pero entonces Él Toma el cadáver de la amada Y se mete al mar Y se ahoga con ella Fue una película Que hizo Arturo de Córdoba Basada en una obra De Miguel de Unamuno Titulada Nada menos que Todo un gran hombre Que incluso la hizo Vicente Fernández Con Patricia Espíllaga Y se llama Nobleza ranchera Es una historia muy sonada De Unamuno Ahí la tengo Aquí es Unamuno Uno de los grandes escritores Españoles De principios del siglo De Del siglo XX Y finales del XIX De los que acababan Con el realismo De la corriente De grandes escritores Donde sale Inclán Que hizo Divinas Palabras Y esa de Nada menos que Todo un gran hombre Yo la haría Entre la novela Porque es una mujer Que ella sueña Que la vida Es como las novelas Que ella lee Y quiere un novio Un amante O un marido Igualito a los héroes De las novelas Y aparece este español Que compra la hacienda Y la compra el padre Y ella se casa A la de fuerza Sin amor Y va descubriendo Que es un Como dice en la novela Nada menos que Todo un gran hombre Y cuando finalmente Los dos se confianza Que están enamorados Es cuando llega la muerte A ella Y los separa a la muerte Es cuando él En el original Agarra y se da un tiro Frente a ella Ella acaba de morir Y él agarra y se da un tiro Nada más que La versión de Marga López Es más romántico La carga Arturo de Córdoba Y se interna con ella En el mar Y se mata La entrega Dirigida por Julián Soler En 1952 Ay que bárbaro Voy a estar haciendo Esta cátedra De cine mexicano Porque Que padre tener Todos los recuerdos Yo digo que no hay por qué Comprar historias a Colombia Pues se la están comprando Es telenovelas Es la tercera Esta es la tercera vez Que la hacen Es una telenovela Veía que a la mitad Es una telenovela Ya se hizo tres En Colombia En el 2010 Pero Viene siendo El refrito De Este Hay que Me lo acabo de leer De Lola Calamidades Producida en 1987 Es escrita por Julio Jiménez Entonces Este En esta ocasión Fue protagonizada Por Dana García Y segundo Cárdenas Que no lo conocemos Aquí en México Dana García No ha pegado Nunca en México Y bueno Y el actor Pues menos Entonces Dana García Viene de muchos Fracasitos Nunca pegado O no ha tenido La suerte Ni gancho al corazón Ni ganas Ni que bonito amor Y ya se acabó Tres veces Ana Ay que bueno Que bueno Porque Era un refrito Que quedó Marcada la mujer Y que no se muere En este Eso le estaba leyendo En las crónicas De nuestro amigo Alejandro Galán Que le mandamos saludos Y que anduvo La semana pasada Aquí en México Él si la aguantó Él si la aguantó Él si vio el final Dicen que un final Muy apresurado Muy mucho Pero si ya lo habíamos visto En internet Desde que empezó la novela Yo vi el final Es que fue el problema De ir a hacer novelas A Estados Unidos Porque si se ven aquí En internet Ahí estaba el final O sea fue una novela Que no llamó la atención Es que tenía Una fuerte sombra Que es la de Lucero Con sus lazos de amor No es que ni sombra Y ni siquiera No era la historia de Lucero Y ni siquiera Se acercó un poquito A la historia Nada Porque eso de Marcelo Y este Santiago Y ese revoltijo De doble personalidad Y que Quedan hasta tres Me dijeron ayer Ya no dos Y hasta tres Hay otro Otro Ya otro Sí tres rulis Porque pidió Que si ella tenía tres Pues él también tres Ay no Que horror Entonces ya fue un revolt Que bueno que no No perdí el tiempo Viendo el final De tres veces Yo creo que Rulli Se merece algo mejor Él es muy buen actor Y yo creo que ya La gente está cansada De verlos juntos Ya no Ya juntos ya no Ya no Ya tiene Él es muy buen actor Muy guapo Tiene cuerpazo Tiene que lucir En otra Este Fuera de ese contexto Sí Ya con La mancuerna Con Angeli Bollieri Ya cansó al público Por algo Ya fue mucho No tiene mucho No tuvo mucho éxito esta Y luego tres ella Tres personajes Y tres personajes Y Y no estaban muy bien construidos Ni dirigidos Entonces Dicen que estuvo muy bueno Los efectos especiales Para unir a las tres hermanas Pero yo no veo efectos especiales Yo quiero Agilidad Dramatismo Coherencia En lo que se cuesta Este Pero pues ya lo Ya lo hemos visto desde Aquella de los tres Este García No maestro Los tres huastecos Que era formidable Con Pedro Infante Y estaba muy bien Él en los tres papeles Y no tenían toda la tecnología Que tenían Pero estaba muy bien En los tres papeles Tenían actores Era un padre Pedro Infante Es un actorazo Pedro Infante Cuando lo viste Solamente está mal En la ansiedad Con Libertad Lamarque Porque hizo cortocircuito Con doña Libertad Lamarque Que inclusive Por el cortocircuito Le dijeron a Pedro Bueno Para compensarte Vas a salir primero De novio de ella Te vas a morir Y después vas a ser El hijo de ella Doble papel Ansiedad Se llama la película Eso me recordó Mi pequeña soledad Es malísimo Con Verónica Castro Y luego hacen Escuela de música Que pues Él Con quien menos hizo Con quien menos hizo química Fue con Libertad Lamarque Es que No Nada que ver Uno con el otro Y me fui a Jorge Muñiz Y el lunes Hice una cátedra De las películas De José Alfredo Jiménez En su programa Del coque Con que va Quedó muy bonito ¿Cuándo sale? Ya salió Ah salió en vivo No salió el jueves Ah el jueves El jueves Por celebrar los 92 años De José Alfredo Jiménez Fui a hablar de sus películas Ay pues lo vamos a buscar En Youtube Quedó bonito Para poderlo ver Quedó bonito Claro yo no me senté correctamente No salió en vivo Gracias por ver el video